El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este jueves en la celebración del Día de la Exportación. En ese marco dijo que Uruguay no dejará el bloque comercial y agregó que, a pesar de las diferencias en dicho bloque, continúa siendo un lugar donde aún se puede negociar. Acá no se trata de pegar el portazo ni alejarse. Estamos íntimamente vinculados, no sólo geográficamente, sino también con nuestras costumbres, con nuestros orígenes. Y además, sin perjuicio de lo que decía Andrea, que ha bajado nuestro comercio dentro de la zona, sigue siendo un lugar en el cual comerciamos y sobre todo que podemos mejorar muchas veces sólo atenuando los trámites burocráticos. Por eso Uruguay le está diciendo a los socios del Mercosur, vamos a jugar contra el resto del mundo. Vamos a salir a los países que hoy son socios estratégicos y los que aún todavía no lo son. El mandatario también hizo referencia a dragar el canal de ingreso al puerto y mantener el pasaje al Río de la Plata en una profundidad aceptable en comparación con el mundo. Estos días nos ha tenido con la Unión de Exportadores y con otros agentes económicos discutiendo cuál es el puerto del futuro. Quizá tengamos matices, saco el quizá, tenemos matices. Lo que está claro es que el puerto del futuro, sea cual sea su configuración jurídica, el gobierno ya tomó una decisión amparado en la ley y en las conveniencias nacionales de que tiene que ser eficaz y eficiente. Y gran parte de eso va en el costo tarifario que tiene el puerto y allí tenemos un compromiso específico, ya no sólo lo que está escrito, sino mejorar mucho en ese sentido. Seguramente con la posibilidad, entre otras cosas, de dragar el canal de ingreso a nuestro puerto, de mantener los canales de ingreso al Río de la Plata en una profundidad aceptable en comparación con el mundo, nos lleve a tener mejores volúmenes, nos lleve a tener que pagar menos fletes y eso también ayude a nuestros exportadores. Gracias por ver el video.